Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los dos y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Una bendición muy especial para ustedes, mis queridos amigos que nos oyen a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira para todo el mundo. Con ustedes de nuevo compartiendo esta experiencia de Dios, agradecemos pues al Dios de la vida que nos ha regalado este día maravilloso. Que el Dios de la vida te acompañe, te bendiga y te dé las ganas de seguir adelante. Hoy seguimos anunciando la buena nueva a través del Evangelio de San Lucas. Algo maravilloso de Jesús que hoy nos enseña Lucas y nos dice que Jesús recorría los caminos, los poblados, anunciando la buena nueva de Dios. Cosa que nosotros tenemos que aprender, ser también portadores de buenas noticias. Mayormente casi cuando vamos a casa de alguien, epa, sabe lo último que pasó, se enteró del vecino o qué sé yo, de aquella cosa, mira lo que no sabe usted. Es decir, casi no somos portadores de buenas noticias, sino siempre los malos. Por eso a veces vemos los noticieros, vemos el periódico, cualquier medio de información, que son muy pocas las noticias buenas. Siempre son los fracasos, lo triste, lo trágico, aquello que pues nos llena el corazón de mucha alegría. Por eso hoy la invitación de parte de Jesús es que ustedes y yo seamos portadores de buenas noticias. Que anunciemos, que llevemos el mensaje de Dios, la alegría, que así como decía San Francisco de Asís, que donde haya tristeza lleve yo la alegría, que donde haya odio lleve el perdón, el amor y así sucesivamente. Pues que también usted y yo seamos eso, portadores de alegría, de gozo, de esperanza. Que de veras con las personas que nos encontremos siempre al escucharnos y al vernos les mostremos la esperanza de un Dios vivo, de un Dios que todo lo puede. Y eso es lo que hoy nosotros hemos visto a través de este evangelio que se acaba de leer, del evangelio de Lucas. Dice que los apóstoles y muchas mujeres acompañan a Jesús en su caminar, en el anuncio de esta buena noticia. Pues si ellos son los primeros que han recibido la buena noticia, lo que el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo que Dios puede hacer con nosotros, pues con razón lo dejan todo. Dice que mujeres hasta de recursos económicos le ayudan a Jesús para que la buena nueva también se anuncie en todos los rincones. Ojalá y nosotros pudiéramos aprender esto. Hay muchas personas, conozco muchas personas que quisieran extender el reino de Dios, quisieran llevar la buena nueva, pero pues económicamente no están bien ni por eso a veces casi ni para un pasaje corto tienen. Y mucha gente que tiene dinero deberían también tomar el ejemplo de estas mujeres hoy del evangelio, que daban parte de sus bienes para ayudar de manera que el evangelio llegara. Así como ellos habían recibido, ellas habían recibido esa buena de Dios, pues también querían que otras personas lo hicieran. Y por eso no importaba en sacar de sus bienes materiales para ayudar a los más necesitados, de manera que ellos también encontraran la buena noticia. Aquí la buena noticia es Jesús. Él es la buena noticia. Por eso que el Señor te conceda la gracia y la bendición de ser desprendido, desprendida, y que pueda compartir sus bienes materiales con los más necesitados, especialmente con aquellos que el Señor los ha llamado para que anuncien su mensaje, su buena noticia en su nombre, y así todos puedan conocer a Jesús. Que el Señor pues bendiga todos sus bienes, que el Señor bendiga todo lo que te ha regalado su familia, sus negocios, sus trabajos, y puedan ayudar a los más necesitados. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.